Un menor de 14 años resultó herido con arma de fuego en el toras y el fémur en medio de un ataque sicarial en el que falleció Alessander Castillo Centeno por sujetos motorizados que le dispararon repetidas veces en una terraza de una vivienda ubicada en el barrio Francisco Javier de Valledupar. La víctima fatal fue llevada hasta la morgue de medicina legal, mientras que el menor herido permanece en una clínica de esta ciudad bajo protección de las autoridades. Los delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas perpetraron un ataque a bala en contra de dos personas que se encontraban en las afueras de una vivienda en la invasión Francisco Javier de Valledupar. El hecho ocurrió a las 2 de la tarde de este lunes 13 de diciembre. Al instante perdió la vida un joven de 29 años identificado como Alessander Castillo Centeno, producto de varios proyectiles que lo impactaron en la espalda. Entre tanto, resultó herido en el tórax y la pierna izquierda a un menor de 14 años. De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, todo sucedió en la manzana H. Fueron sorprendidos por sujetos que se movilizaban en motocicletas marca Yamaha Línea XTZ y marca Bayaj Línea Boxer, quienes les disparan en repetidas ocasiones. Los móviles y autores o en materia de investigación informaron. El cadáver de Alexander fue inspeccionado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, quienes lo remitieron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia.